Te debo Mi verdad, mis paradas y más La historia de un niño que llora porque no estás Y que solo, solo piensa en ti Que se ahoga en tu sal Envillo a la lluvia Envillo a la luz De la luna envillo el roce El aire en tu pelo En tu pelo Y ahora Que el tiempo Según Nos mató ya Estás en todas partes En la brisa Envillo a la lluvia Envillo a la luz De la luna envillo el roce Y también Envillo a la luz Al viento Al viento Al viento Envillo a la luz Y también Envillo a la luz